Dale, dale, dale Hoy me levanté pensando en ella No resisto más, yo quisiera verla Cuando la conocí yo me enamoré De sus lindos ojos y su color de piel La viven acusando de ser asesina Con sus hermosas piernas y como camina Asesina, asesina A cualquier hombre domina Asesina, asesina Me gusta como camina Asesina, asesina Me sube a la bilirrubina Asesina, asesina Que mujer tan asesina Me tiene acelerado Una vez que hagas un sentimiento Por una mujer Ay, que está buena la tipa Música Música Cuando yo la veo Se hace ver a mi corazón Con una mirada Me provoca sensación Viven acusando de ser asesina Con sus hermosas piernas Y como camina Y como camina Asesina, asesina A cualquier hombre domina Asesina, asesina Me gusta como camina Asesina, asesina Me sube a la bilirrubina Asesina, asesina Esa mujer me fascina Asesina, asesina Que mujer tan asesina Música 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 Música